¡Aprendamos a lavarnos las manos! Para prevenir el contagio del coronavirus, debes lavarte las manos con jabón o jaboncillo al menos durante 20 segundos. Primero, mojate bien las manos y luego jabónalas. Al jabonar, no olvides de pasar el jaboncillo por las palmas y el dorso de las manos. Lávate las manos de las siguientes maneras. Tortuga. Frota los dorsos de tus manos como si los estuvieras estirando. Montaña. Entrelaza tus dedos formando una montaña para limpiar entre ellos. Moto. Lava con una mano los pulgares de la otra. Lobo. Frota la punta de tus dedos en la palma para limpiar tus uñas. A fin de ahorrar agua, puedes cerrar el grifo luego de humedecer tus manos. Para evitar contacto nuevamente, pasa la espuma del jabón para limpiarlo. Encuágate hasta que no quede jaboncillo en tus manos. Debes contar por lo menos hasta 20 mientras lo haces. Al finalizar tu aseo, vierte agua limpia sobre el grifo para enjuagar la espuma del jabón. Puedes cerrar el grifo una vez que esté completamente limpio. Seca tus manos con una toalla limpia o toalla de papel. Corta tus uñas frecuentemente para evitar que la suciedad se quede en ellas. ¡Hagamos del lavado de manos un hábito frecuente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!